La popularidad de la película Roma de Alfonso Cuarón sigue generando un sinfín de comentarios dentro del mundo del espectáculo nacional. Ahora fue el turno de la cantante Yuri, quien fue duramente criticada y tachada de envidiosa luego de dar su punto de vista sobre Yalicha Aparicio. De acuerdo con Soy Carmín, la intérprete de La Maldita Primavera platicó con Ventaneando y ahí detalló que la apariencia de Yalicha Aparicio dentro de Hollywood es producto de mucha suerte. Me parece hermoso, porque suele darse el prototipo de belleza y en realidad lo que importa es el talento y ella lo demostró. A pesar de dar su punto de vista sin el afán de ofender, Yuri señaló que más allá de su destacada participación en la película mexicana, la definió como fea pero con talento. Sobre todo por su físico, porque, mucha gente dice, es y estás en Hollywood, tienes que ser muy mexicana, muy bonita y con un cuerpazo, y ella es todo lo contrario. Yuri también cuestionó la soberbia y prepotente actitud de la gente que acompaña a la actriz waxaqueña en cada presentación, pues en más de una ocasión le han tapado la cara. Me encantaría que su gente fuera un poco más accesible con ella, porque eso hace mucho mal a los artistas. Horas después de revelarse esta entrevista, los comentarios de Yuri fueron tomados a mal por los miles de usuarios de redes sociales, quienes le comenzaron a escribir un sinfín de, linduras por dar su punto de vista sobre Yalicha Aparicio. Parece que la protagonista de la película, Roma, Yalicha Aparicio, ha despertado muchas envidias dentro del medio artístico mexicano. Ahora fue Yuri la que hizo este comentario sobre ella. Si estás en Hollywood, tienes que ser muy bonita y ella es todo lo contrario. pic.twitter.com.8 boedownrecu.fafhomegafono.fafu. Januari 31, 2019 Hubo quienes se le fueron con todo a la cantante de El Apagón al señalar que ella es la menos indicada para hablar de apariencias. Dice Yuri Keyletza Aparicio no es bonita como para estar en Hollywood ya que no el micrófono. Pobra, cuiso hallagera a la yali y todo se salió de control. ¿Cuánto daño se puede hacer hablando sin pensar? pic.twitter.com.h2qcau2acerou Maribel arroba Maribel 96694381 Januari 31, 2019 Cuanta envidia hacia Yalicha, no cabe duda que muchos mexicanos son envidiosos y les duele profundamente el triunfo de los demás. La han discriminado de mil formas, sobre todo sus propios compañeros. Por ahí vi también a Yuri diciendo algo similar. Dan Peña de verdad, weary face, Isabella Rose Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook comments.